Frente a la grave crisis económica, política y social que atraviesa el Ecuador por la incapacidad y las mentiras del gobierno, nosotros, como colectivo Alianza de los Pueblos del Ecuador, hoy 11 de mayo de 2022, hemos presentado nuestra petición ante el Consejo Nacional Electoral, la entrega de una copia certificada del plan de gobierno de Guillermo Lazo y Alfredo Borrero 2021-2025, con la que se inscribieron como candidatos para las elecciones presidenciales 2021. En este marco, debo comunicar a todos los compañeros y compañeras dirigentes de diferentes organizaciones sociales y colectivos en todas las provincias del país y en el exterior, a los actores sociales y políticos, a las personalidades, académicos, a esa juventud rebelde, entre otros, a prepararnos en la articulación, coordinación y organización de este proceso de revocatoria del mandato al presidente Guillermo Lazo y al vicepresidente Alfredo Borrero. El país ya no soporta más tanta crisis económica, política y social, por lo que invitamos a todos y todas a participar en esta noble e histórica tarea del proceso de revocatoria del mandato de este gobierno, con el fin de reconstruir un país de justicia social y de igualdad.